Lugar de Don Antonio para Lorenzo, el hombre del churrillo. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y hoy nos vamos de excursión. A ver, os cuento un poquito de qué va esto. Hay una Poképarada que lleva además desde el inicio de Pokémon GO, que está en mitad del campo literalmente. O sea, solamente hay monte, monte y más monte y no hay nada. Bueno, estoy acompañada de mi hermano y la perra de mis padres. Los míos han quedado en casa y he decidido que antes de volver a Jerez, a mi ciudad, no puede ser que lleve dos años y medio jugando Pokémon GO. Y esa Poképarada aún no la he acogido, tengo todas, todas, pero esa me marca como nunca acogida. Y además está por detrás de mi casa y he dicho, no, no puede ser. Así que vamos a ir a cogerla, no sé cómo me voy a encontrar, si se puede llegar bien, si no. Igual tienen que venir a por mí la Guardia Civil porque nos perdemos y además se va a hacer de noche pronto. Pero mientras vamos a abrir huevos, los últimos huevos del Eclosionatón. Bueno, perdón, Eclosionatón no, habrá alguno más. Pero sí antes del Community Day de Totoday, también vamos a hablar del Community Day de Totoday y vamos a abrir una recompensa semanal. Así que vamos. Os quería comentar un par de cosas del Community Day, aparte de lo que es Community Day, ya sabéis que también estamos haciendo. Las chapas solidarias, que mucha gente me preguntaba, ¿sabes? ¿Cuándo vas a volver a abrir la web? Bueno, yo creo, de los chicos que lo llevan, Ingeriz y tal, bueno, pues la tenemos abierta. Así que os quería enseñar tres nuevas chapas que tenemos disponibles y hacia dónde va este mes destinado todo lo recaudado con el Community Day, ¿vale? Por aquí en la descripción os estaré dejando la web de Jerez. Y además de las chapas de Community Days anteriores, podremos encontrar tres nuevas que a mí me encantan. Una es la de Marip. Sí, por petición popular, en abril aún no se hacía las chapas solidarias y se ha creado esta porque es un Pokémon bonito, que gustaba, así que está hecha también. Aparte de la de Marip, como no, tenemos la de Todo-Ile, que los colores de Todo-Ile son guapísimos. Y además tenemos otra que es limitada y es de León, es la chapa que han hecho en León, que bueno, la estamos todavía vendiendo en Jerez. Y es guapísima, o sea, yo cuando la he visto he flipado muchísimo. Así que tenéis esos tres modelos y de los antiguos en la web. Y este mes va, todo lo que recaudemos, irá destinado a No Me Abandones, otra protectora de animales que podréis ver por aquí de qué trata, etc. Bueno, como ya sabéis, pues simplemente para ayudar a los animales que lo necesitan, perros, gatos. Y todo recaudado va a ir este mes para ellos. Así que si os gustan los animales, colaborad con Causas Solidarias y las chapas, que de verdad la de León es una maravilla. Bueno, todas, todas, pero este mes tenemos tres nuevas, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar y pedir las que queráis. Yo os dejo por aquí el enlace, os las enseño y echarle un ojo, nos caemos por aquí para abajo y nos arreglamos en un momento, eh, vamos. Bueno, estamos llegando ya dentro de poco, no están saliendo ningún Pokémon ni nada, pero, pero, se me está a punto de abrir los huevos. Y yo creo que mientras se me abren los huevos, podíamos abrir la recompensa semanal. Que ojo, no es la mía, la mía la abrimos el martes en directo, que unos pequeños fallos técnicos, la semana que viene que ya estoy en casa, vamos a abrir 5 o 6 de golpe sin ningún problema. Pero esta vez, eh, amigo y suscriptor, Lechugia me ha dejado en su cuenta, porque tiene la recompensa semanal y me ha dicho Asuka, ábremela en vídeo y a ver qué pasa. Con que no saca a Suicum, por favor, nos damos por contentos. Vamos a ver. Le sellamos día 11 que te toca, y bueno, a ver primero si te sale la piedra así, ¿no? Que no sé yo. Más tarde, más tarde. Un Snabull, hoy, que pena que no es Shiny. Hubiera sido muy épico que me saliera el tercero para tu cuenta, Lechugia, que últimamente me salen a mí muchos. Pero no, así que, bueno, te la acumulo, ya sabéis que se pueden acumular y cogerla cuando mejor os vengan. Y ahora sí vamos a abrirle la semanal de tocha. Hermano, ¿qué crees que va a salir? Puede ser Lugia, Ho-Ho, Shinies, los tres aves de canto también Shinies, o las tres bestias de Yoto normales. Para mí, ¿qué es las aves de canto, diría yo? ¿Algún ave de canto? Voy a salir también Shiny, me ha puesto, puestos a pedir, puestos a pedir. Vamos a ver, Lechugia, ¿qué te sale? 2.000 de polo estelar, 5 Ultra, no tenemos Piedra Sino, pero bueno, sabéis que también puede salir combatiendo. Y además ahora combatiendo, puede salir o Piedra Sino, o 500 de polo estelar, o Caramelos Raros, también ahora. Así que, comenzar encuentro. O es un Ho-Ho y no es Shiny, qué pena, pero bueno, vamos a capturarlo. Es mucho más fácil cuando me tienes el móvil, creo que te voy a llevar a Jerez, solamente para que en los vídeos me pueda sostener el móvil. Vamos a ver. Sabía yo. Vamos a tirarle mejor y tal, venga. Pues ahora sí, vamos a valorarlo y recordad que el martes por la noche, en un directazo ya en casa, por fin, vamos a tener 4 o 5 recompensas semanales. A ver si entre esas sale un Shiny. Y por aquí Candelilla me dice que me fascina, Jojo, ahora soy de 1626, como podéis ver, me fascina. Salud y guau. Bueno, los hay mejores lechos. Pero siempre podría haber sido un Suicune, recuérdalo. Vale, pues ya estamos llegando y de hecho empiezan a aparecer los primeros Pokémon de la Poképarada, porque hasta aquí no había habido nada antes, ¿no? Así que vamos a empezar a capturar. ¿Será, será, será? No, no. Mirad, mirad ahí, mi perra de fondo. Qué pasada. Bueno, pues recompensa semanal obtenida. Vamos a la Poképarada, con un nombre muy largo. Vamos también, hemos ya también hablado del tema de chapas solidarias. Os quiero comentar algo del Community Day de Totoday. Que tenéis un vídeo donde hablo de horarios y hablo de todo. Y donde di un pequeño consejo para el tema de Leaf, que ahora os voy a mejorar. Que gracias a vosotros me dices un dato que a mí me faltaba, ¿vale? Ahora os comentaré. Pero también lo que os quería decir con el tema del Community Day, que vi muchas dudas con el tema del ataque exclusivo de Hidrocañón. Que es bastante útil, es el mejor ataque que se le puede enseñar a Feraligator. Y es que me preguntasteis si, aunque no se puede obtener ese ataque mediante MT. Si yo cojo a Feraligator y le enseño un nuevo, un segundo ataque de cargado, lo aprenderá. No, prácticamente te dice de manera textual que ese ataque lo aprende sí o sí mediante evolución. O sea, que si tenemos algún Feraligator y le enseñamos el segundo ataque de cargado, no va a aprenderlo porque no ha sido mediante evolución. Tampoco os serviría enseñarle ese segundo ataque. Todas las demás dudas, creo, en plan, cómo de efectivo es el ataque, los horarios, los bonus, que van a estar muy bien. Aprovechando el tema del Eclosionatón y tal, lo tenéis en un vídeo que dejo por aquí en descripción. Y lo que sí quería añadiros a ese vídeo, que si no lo habéis visto es súper recomendable, es lo siguiente. Vale, lo que os quería enseñar ahora es lo siguiente. Tenemos un Pokémon aquí, le damos al Calciip y nos dice un ratio aproximado del Eif. Eso sí, aproximado, es bastante amplio, del 36 a 98. Vale, pues si pulsamos el Pokémon, o sea, la Ball, veis que el ratio se cierra muchísimo y ya es bastante más aproximado del Real. Así que bueno, añadir esto al vídeo que comenté, esto del Calciip, que la verdad es bastante útil. Y gracias a vosotros, pues supe que había una forma más cercana de calcular el Eif verdadero, que es simplemente así. Vale, pues estamos a puntísimo de llegar y los huevos que viene incubando se me van a abrir. Voy a dejarlo todo limpio para coger nuevos huevos y mañana ponernos a incubar cuando empiece el Community Day. Así que por aquí os dejo mi apertura de hoy de los huevos todos de Alola. Mañana cogeremos variados a ver qué tal antes del Community. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!